bueno pues amigos estamos el día de hoy aquí llevándoles a ustedes algo que es un panorama muy bonito que es el parque ecológico de la palma donde bueno es un complejo simple de senadores y estas partes que estamos viendo son zonas que ha invadido el lago de chapala desde los últimos 25 años no se veían este tipo de nivel del lago de chapala pero aquí lo más importante es que ustedes pueden venir a esta zona y ver estos bellísimos atardeceres que pues son parte de lo que es nuestro lago de chapala en esta zona que es poco conocida es el golfo de la parota así se le conoce y es parte de este golfo es mitad de cojumatlán mitad de venustiano carranza pero vean ustedes que atardeceres y qué paisajes tan extraordinarios nos puede dar el lago de chapala visita en la palma michoacán la palma de jesús los espera con los brazos abiertos en estas zonas que son muy interesantes